Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Lomerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis generar hasta 17 dólares por cada mil visitas. Estamos hablando de CPM, coste por mil. No tenéis que vender nada, no tenéis que comprar nada, no tenéis que hacer apenas nada, salvo enviar tráfico a las ofertas que os voy a comentar en un momento y os van a dar hasta 17 dólares por cada mil visitas. La red de CPA que vamos a utilizar se llama OfferMobiles y enseguida te voy a mostrar las oportunidades que tienen para generar hasta 17 dólares por cada mil visitas. Atentos porque ellos también aceptan tráfico para la TAM y tienen ofertas que no son solo de SmartLink, sino también ofertas por separado. Vamos a ver cómo puedes generar esto. Te voy a mostrar cómo puedes hacer la campaña como la estoy haciendo yo. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vete Lomerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita de las notificaciones y las actives todas para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este canal con tus amigos emprendedores porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación vamos a ver cómo es que OfferMobiles te ofrece hasta 17 dólares por cada mil visitas a las ofertas que tiene preparadas para ti. Lo primero que vamos a hacer desde luego es hacernos una cuenta en OfferMobiles. Hacer la cuenta es realmente sencillo. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Esta es su página, OfferMobiles. Simplemente das OfferMobiles.com y con eso ya es suficiente. Viene el registro, el login, detalles, servicios, bla, 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 bla. Tú lo que vas a hacer es registrarte directamente aquí. Le das a registro. Cuando rellenas estos datos, mira, registro para nuevos usuarios, pones tu nombre, el nombre de tu empresa. Si no tienes empresa, vuelves a repetir tu nombre sin problemas. Password, bla, 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 el teléfono o el WhatsApp. Tranquilo que no te van a llamar por teléfono. No te van a hacer entrevista ni te van a hacer apenas nada. Esto también lo pones, lo vas rellenando. PerfectSource, iOpeners. ¿En qué compañía has trabajado? Cuando veas esto, ¿en qué compañía has trabajado? Tú pones aquí, vengo del grupo de Betty Romerito. Ponlo porque te aceptarán sin preguntas. Les puedes poner tu Skype, les puedes poner tu Facebook sin ningún problema. En TrafficSource tú puedes poner ahí social y pago. Y ahora veremos cuáles son. ¿Tipo de ofertas? Tú vas a poner el tipo de oferta que tú quieras, ya sea mainstream o adulto, el que tú vayas a correr. Aceptas los términos, dices que no eres un robot y te registras. Ellos cuando vean que vienen del grupo de Betty Romerito, de mi grupo, simplemente te aceptarán y podrás ver lo que puedes correr en OfferMobiles. Voy a entrar yo a la cuenta que he preparado para este demo. Este es el dashboard principal. Esta es una cuenta demo a la que le estoy enviando muy poquitito tráfico, simplemente para ver cómo trabajan. Fíjate que aquí dice últimos siete días en CPA, últimos siete días en CPM. Tú tienes la posibilidad de correr ofertas tanto CPA como CPM. ¿Cuál es la diferencia? El CPM es el coste por mil. Si tú envías mil visitas válidas, tienen que ser visitas válidas. No robots, no tráfico basura, no proxys. Tienen que ser visitas válidas. Tú las envías, fíjate yo aquí estoy haciendo pruebas, estoy enviando muy poquitito tráfico. Y en CPA tú tienes que enviar visitas y la gente tiene que dar clic al enlace del anuncio. Si no dan clic al enlace del anuncio y hacen la acción que tienen que hacer, no te pagan. Aquí no, aquí simplemente tienes que enviar tráfico a la página. Y aquí sí que tienen que hacer alguna acción. La que sea que pida el anunciante suscribirse, poner su correo, solicitar un SMS, en fin, lo que sea. Esa es la diferencia. Las dos se están convirtiendo, las dos van bien. Fíjate que aquí vienen las estadísticas generales. Tráfico a CPA, yo he enviado 621 clics. Las conversiones dice cero, aunque dice cero, vienen las ganancias de CPA, 45 céntimos de euro. Tráfico CPM, recién enviado 200 visitas. Tengo un centavillo ahí y luego vienen los referidos. En la parte de abajo, inmediatamente aquí, te ponen las tres ofertas que mejor están convirtiendo en la red. Tú haz caso a estas ofertas porque son las que mejor están convirtiendo. No son las más nuevas, no son las más viejas, no son las más caras, pero son las que mejor están convirtiendo. Si tienes tráfico adulto, puedes usar esta. Y si tienes mainstream, mira, está una de Perú y una para Ecuador, como ves, son para Latinoamérica. Te están pagando, está por ejemplo, 64 centavos de euro, 41 centavos de euro y 35 centavos de euro. Este es un DOI. DOI quiere decir doble opt-in. La gente tiene que poner su correo y confirmar el correo. Esta es PIN SUBMIT. La gente tiene que aceptar un SMS y dar clic en el SMS. Y esta simplemente doble clic en Ecuador. Este es el área de trabajo. Tú tienes la opción de ir por las ofertas directas. En las ofertas directas tú vas a ver lo que están ofreciendo para que tú puedas publicitar. Si te fijas, aquí vienen las categorías de adulto y de mainstream y lo que te están pagando y el flujo. Por ejemplo, este es DOI, confirmación de correo, doble opt-in, REVSHARE. Esta es de compras. Tienen que comprar para que tú puedas generar ingresos recurrentes dependiendo lo que la gente compre. Este es One Click o Un Click. PIN SUBMIT, Un Click. Y si te fijas, hay para todos los países, para Argentina, Colombia, Argentina, India, Grecia, hay un montón. Voy a poner aquí, por ejemplo, por categoría. Estas son las mainstream. Por ejemplo, es de Wi-Fi, antivirus, te paga 3 dólares y es un PIN SUBMIT. Luego viene esta para todos los países, que es un DOI y te paga 76 centavos de euro. Esta está muy bien. Viene un club esotérico para Chile. Es mainstream, es decir, no es adulto. 71 centavos de euro con un click. Este es de Walmart. Soy, 1.51 euros por un Soy. Soy ya sabes que es un single opt-in. Y la gente simplemente tiene que suscribirse aquí a esta oferta para que tú ganes 1.51. Y así tienes muchas ofertas. Pero estas son CPA. Todo esto es CPA. La gente tiene que ejecutar lo que pide el anunciante. Por ejemplo, si es un Soy, la gente tiene que meter su correo. Si es un DOI, tiene que meter su correo y confirmarlo para que a ti te puedan pagar. Ese es el CPA. ¿Qué tenemos en CPM? Pues nos vamos a ir a las oportunidades. Y dentro de las oportunidades, si tú te fijas, aquí viene oportunidades CPA adulto, oportunidades CPA mainstream y oportunidades CPM. CPM es coste por mil. Aquí tienes que completar la acción y aquí simplemente tienes que enviar tráfico. Mira los precios que llevan 17.40 por cada mil visitas válidas de Estados Unidos. Aquí, si es de Emiratos Árabes, 11. Liberia, 8. Pero mira los demás países. El siguiente en la tabla es Colombia. Por Colombia te están pagando 6.82. Luego México, 5.36. Estos dos países están pagando bastante bien. Así que si quieres hacer ofertas de CPM, puedes centrarte en estos dos países. Luego vienen países de África, Yemes, Sierra Leona, Ghana, Irán, que ya no es de África, pero bueno, Irán, México, Ecuador, Cuba y Camerón y Brasil, que también están pagando bien por ofertas CPM. ¿Qué tienes que hacer? Si tú vas a correr CPA, pues te vas a las ofertas, eliges tu enlace y a correr. Si tú eliges CPM, te tienes que ir aquí a donde dice Enlaces de Trabajo. Le damos clic en Enlaces de Trabajo. Y aquí vienen los enlaces. Damos clic en Enlaces. Y fíjate que aquí vienen los enlaces creados ya. Link directo para tráfico adulto. Link directo para CPM. Este es CPM. Tú vas a elegir esto si es en adulto. Luego viene el script para mobile, en adulto. Ojo que son dos cosas diferentes. El link directo es eso, link directo. Se acabó. Lo copias, lo acortas o lo enmascaras o lo haces lo que tú quieras y envías a la gente aquí directamente. Y el script es para que tú lo pongas en un dominio o en una página, por ejemplo, y solito va a redirigir. Tú no tienes que hacer nada más. Luego viene el script para adulto, para todo tipo de tráfico. Este es para móvil. Este es CPM. Y este es todo tipo. Tú eliges el que quieras y lo ejecutas. Luego viene el Mainstream. Este es el Mainstream directo. El Mainstream en push. Tráfico solo para push. Si tú tienes una fuente de tráfico de push, pues coges este enlace para CPM. Luego viene el script para mobile. Y luego viene el script de todo tipo de tráfico. Esto es para CPM. Tú eliges el que tú quieras. Por ejemplo, puede ser este. Lo copias, lo pegas y se acabó. Para este ejemplo, yo he elegido el link directo CPM para tráfico adulto. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Me fui a una página para disfrazar o hacer un redirect. Esto que te voy a mostrar es un redirect. Tú puedes hacer redirect comprando un dominio. Y ese dominio lo redireccionas a este enlace. O bien, te vas a lo que yo hice, que es lo siguiente. Me fui a System.io. Te lo voy a mostrar ahora mismo. System.io. Este es mi panel de control de System.io. Hice un blog. Me voy a ir a menú, blogs, este blog. Si tienes una cuenta gratuita, te va a poner este mensaje que dice Has superado los límites de tu plan, folanito de tal, porque solo puedes crear un blog en la cuenta gratuita. Si no tienes la cuenta gratuita, puedes crear los que tú quieras. En este caso, como es gratuita, ya lo tengo creado. Entonces, voy a entrar. Le doy clic. Y aquí yo tengo dos páginas. Te crean automático tres o cuatro páginas. Yo las he eliminado todas. Solo me he quedado con esta, que es la Home. Y con esta, que es la página de lista de publicaciones. Vamos a ver la Home. No le hagas mucho caso, porque simplemente es un redirect. Y al ser un redirect, no importa el contenido que tengas. Atento con esto. No importa el contenido. Incluso puedes no tener contenido. Puedes no tener nada. Pero como yo hice una prueba primero con CPA, le metí contenido. Bueno, me voy a ir aquí a editar. Esta prueba la hice con tráfico adulto. Así que voy a tapar todo esto, porque si no, YouTube me va a eliminar. Me va a eliminar el canal y no quiero. Esto es lo que yo puse. The sexiest and hottest girls are waiting for you. Blah, blah, blah. Porque lo hice para CPM de Estados Unidos. Entonces, en cada imagen y en cada botón, yo puse el enlace a CPA. Pero como en este caso vamos a hacer un coste por mil, un CPM, da igual lo que tú tengas. Da exactamente lo mismo. ¿Dónde vamos a poner nuestro enlace? Muy sencillo. Mira. Entras. Te vas a OfferMobiles. Dentro de OfferMobiles vas a coger el script. Este script. Lo copiamos. Copiamos el script. Y te vas a tu página. Y dentro de tu página, en el caso de Sistema Yo. Si estás en otras páginas, pues será donde tú tengas el encabezado y el pie. Le voy a dar a configuración. Me voy hasta abajo. Y dice editar el código del encabezado o bien editar el código del pie de página. En nuestro caso, OfferMobiles va a pedir el encabezado. Vamos a dar clic. Si te fijas, yo ya lo tengo ahí. ¿Ves? Es ese el tracking. Tracking. Aquí lo tenemos. Tracking AllTrafficOfferDirecto.com Que es este que hemos cogido aquí. AllTrafficOfferDirecto.com Todo. Y luego el ID. Bla, 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 bla. Este te lo voy a tapar porque es mi ID de anunciante. Pues ahí está el ID. Bla, bla, bla. Y ya lo tenemos. Cuando lo hayas pegado, le das a guardar. Yo como ya lo tengo, pues no doy nada. Guardas los cambios y te sales. Guardamos cambios y nos salimos de aquí. ¿Qué va a pasar? Cuando la gente entre a este enlace, este enlace que tienes aquí, lo voy a copiar, copiar. Van a ir directamente a la página de CPA. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Le voy a pegar el... Y le doy Enter. Y fíjate, lo veo pasar. Está redirigiendo. Tú no lo ves en la página de arriba, pero dice CP. Dice redirigiendo. Y entra a la página a la cual yo tengo que enviarle las mil visitas para ganarme el dinerito. Voy a ir nuevamente. Lo voy a subir un poco. Y quiero que tú veas aquí, en esta... Aquí en donde dice nuevo tab. Le voy a pegar. Le voy a dar Enter. Y mira como dice redirect, redirect. ¿Ves? Y me está redirigiendo nuevamente a la página a la cual yo le estoy enviando las mil visitas. Y eso es todo. Simplemente tienes que enviar las mil visitas a esta página que hemos cogido de aquí de OfferMobiles. En mi caso, yo la escogí para Estados Unidos porque es la que paga más. Pero tú puedes elegir el país que a ti te guste. Puedes elegir Colombia, puedes elegir Ecuador, puedes elegir México. Que están funcionando bastante bien. Si tienes dudas, habla con Ángel o habla con Jesús. Los Affiliate Managers están para ayudarte. Mira, tienes aquí su WhatsApp. Tienes su correo. Contáctalos porque te ayudan. De verdad, si tienes dudas, contáctalos. Y te ayudan en lo que tú necesites. Ya sea que no entran visitas o que no entiendes bien cómo poner el enlace o lo que sea. Ellos te ayudan. Bueno, ya tenemos nuestra página. ¿Yo qué hice personalmente para enviar tráfico? Puedes enviar tráfico gratuito. Haciendo spam o sin hacer spam en Twitter, en redes sociales, en foros, en lo que tú quieras. Tengo por ahí un video en el cual hablo de tráfico adulto. Te lo pondré por aquí para que tú sepas cuál es. Y lo que yo hice para esta prueba que te he mostrado aquí, para enviar, me voy a poner, me voy al dashboard, me voy al panel, para enviar esas visitas que tú estás viendo al principio, estas, 140, 110, 12, 80, 5, estas visitas. Yo lo que hice fue comprarlas. ¿Dónde las compré? En SEO Clerks. Me fui a SEO Clerks y aquí yo he puesto Traffic. Y al poner Traffic me aparecen todas las ofertas. Traffic. ¿Ves? Por ejemplo, Traffic, Reseller Business, bla, bla, bla. Voy a enviar, bla, bla, bla. Bla, bla. Traffic, Bar, Google. Está. Tráfico ilimitado humano desde Twitter, YouTube y muchos otros websites durante 30 días. 60 días de tráfico ilimitado a tu web o blog. Seguro para AdSense y para Alexa Rank. 10,000 visitas de Estados Unidos. Yo compré de Estados Unidos a tu web o blog. Seguro para AdSense y para Alexa. Yo personalmente contacté a uno de los sellers, no te voy a decir cuál porque no quiero sesgar los resultados. Le pregunté si tenían tráfico adulto, me dijo que sí y empecé con mi prueba que estoy haciendo aquí. Aún no llego a los 1,000 para nada, pero llegaré. Ya me pone 12 de hoy y ya me está poniendo aquí lo que yo he comprado en SEO Clerks. Tú puedes comprarlo donde tú quieras o hacerlo de manera orgánica. Da igual, eso ya a tu gusto. Y puedes enviarlo a la oferta de tu preferencia, ya sea CPA, que algunas pagan bastante más, o ACPM, que depende del país, ganas una u otra cantidad de dinero. Te recuerdo que el CPA está pagando también bastante bien. Esto no es por cada 1,000 personas. Esto es por cada correo confirmado en esta página. O aquí, Bongo Cash, lo mismo, 1.48, Repshare. Vamos a ver uno que sea un SOI, por ejemplo. Pero este es, vamos a poner Mindstream. Vamos a ver, por ejemplo, algo de Mindstream. Este, por ejemplo, es para todo el mundo. DOI, quiere decir que tienen que confirmar su correo. Doble opt-in. Este, mira, es SOI. Un solo, simplemente tienen que poner su correo. 1.51 euros para Estados Unidos. Vamos a darle clic aquí. No tienes que enviar 1.000 visitas. Simplemente tienes que tener una conversión, un SOI de Estados Unidos. Y es esta. Esa es la oferta de ganar tanto en Gift Cards. Te ponen la imagen, has comprado en Walmart, sí o no. Supongo que rellenarán unos cuantos campos. Y al final les pedirá el correo electrónico. Y cuando lo rellenen, tú te ganarás el 1.50 que tienen de pago. Vienen los enlaces. Aquí puedes coger el indirecto. El script para todo tipo de tráfico o el script para mobiles. Todo tráfico significa desktop, o sea, PCs, tablets, móviles, lo que sea. Y aquí es estrictamente para tráfico móvil, para mobiles. Viene lo que no está permitido. Es decir, no está incentivado y no aceptan fraude. ¿Qué es no fraude? No robots, no proxys, no VPNs, no pico workers. Eso no. Eso no está permitido. Luego vienen las estadísticas que te van diciendo. Los clics que hay, las conversiones del día de hoy, en fin. Y tú puedes elegir ya sea una oferta directa, que está muy bien. O bien, te vas a oportunidades, ves lo que hay. Y si te agrada el CPM, te vas a los enlaces de trabajo, te vas a los enlaces y aquí tienes el CPM. Y si tú quieres algo que no sea ni CPM ni tal, también tienes los enlaces inteligentes o los Smart Links. Y tú puedes hacer Smart Links a tu gusto. Puedes hacer un Smart Link para todas las ofertas de México. Un Smart Link para todas las ofertas de, por ejemplo, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. En fin, tú puedes hacer ya aquí tu Smart Link a tu gusto. Tú pones lo que tú quieras, lo rellenas y hasta abajo lo guardas. Y te van a hacer tu Smart Link con las ofertas que tú hayas elegido para cada país. Es muy flexible, tú puedes hacer lo que quieras. Te invito a que hagas la prueba. Suscríbete y recuerda decir que vienes del grupo de Betty Romerito. Para que no te hagan ni entrevista, ni te llamen por teléfono, ni nada. Tú vas a entrar directamente cuando digas que vienes de mi grupo. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Te he dado ya todo el proceso de principio a fin. Te he dicho que hagas tu cuenta en OfferMobiles. Te he dicho que elijas una oferta CPM si es de tu gusto o CPA si prefieres CPA. Si es CPM, vas a coger el enlace que es directo o bien un script. Si quieres hacer una redirección, vas a poner tu landing page. En mi caso, yo he elegido un blog gratuito dentro de System.io y el tráfico puede ser gratuito en tus redes sociales o como tú quieras. O bien comprado, que en mi caso yo lo compré en SEO Clerks. Evidentemente, tengo que buscar que el tráfico me salga más barato que lo que me van a pagar en OfferMobiles. Y por último, te recomiendo muchísimo que hables con tus affiliate managers. Están para ayudarte. Están en español 100%. Son gente de Latinoamérica que entiende nuestro idioma, que entiende nuestras situaciones, que entiende todo. Así que no dudes en contactarlos. No te preocupes porque aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos citado en este video. Y te invito a que lo pongas en marcha. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale click al botón de like si te ha gustado este video. Compártelo y sobre todo ponlo en marcha. Me despido, Marketer, enviándote un fuerte abrazo y recordándote nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!